¿Qué es la laboratoria San Paulo? Además, tienen 17 sucursales en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así que ubica tu sucursal más cercana, puedes encontrarlos en Google Maps, pero por si algo no puedes salir de casa, no hay problema, porque cuentan con servicio a domicilio desde Mismaloya hasta la Cruz de Guanacáxtle. Así es que ahora, si por tu trabajo tienes un horario complicado, no te preocupes porque ellos están disponibles para atenderte de lunes a domingo. Puedes seguirlos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Laboratorio San Paulo. Obten más información y agenda tu cita al 322-888-4367. Y bueno, continuamos en 60 días para perder aquí en el 10 este gran reality que estamos disfrutando muchísimo, en el cual nuestros participantes, pues bueno, han decidido hacer un cambio en sus vidas, un cambio radical y drástico en sus vidas. Y ahora queremos darle la bienvenida a otro de nuestros participantes, que es David, que nos acompaña. Bienvenido, David. Muy bien, muchas gracias. Decía Nico que ya sentimos que, bueno, yo ya tenía el gusto de conocerlos, quiero decirles, ya tenía el gusto de conocerlos, pero me dice Nico, siento que ya los conozco desde hace mucho, porque como ya hemos estado viendo sus videos. Ya los venimos viendo. Bueno, pues ya sentimos que ya son parte de la familia de aquí en el 10. Ya los vimos entrenados. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, muchas gracias. ¿Qué ha significado para ti entrar a este concurso, a este reality, empezar a cambiar el estilo de vida, empezar a hacer esta primera semana de cambios? Para mí personalmente una oportunidad. Teníamos en casa tiempo queriendo planearlo, pero por ahí faltaba algo de motivación. Nos llega la oportunidad de esta, el ofrecer. Acércate un poquito del micro, David, ahí para que te escuche. El ofrecimiento, la oportunidad y la tomamos sin pensarlo. Oigan, yo quiero decirle algo a la audiencia. Bueno, David y Lucy son esposos. Así es, entonces yo ya quiero saber, yo ya quiero saber, David, cómo le van a hacer. O sea, bueno, yo sé que ustedes los dos ya están aquí en este concurso y ya ganaron, ya son ganadores. O sea, siento que tienen como una ventaja, porque lo comentaba Nico, cuando tú empiezas un régimen o hacer un cambio en tu vida. Si tu pareja no está en ese mismo mood, es muy complicado. Claro, claro. Entonces ustedes están juntos en esto, pero vayan a un punto de la competencia en el que van a tener que competir y que gane el mejor. Claro. A ver, ¿cómo se sienten con esto? No, así es. La verdad es que, como lo dijiste al principio, estoy seguro que los dos vamos a salir ganando de esto. Independientemente del resultado final, el proceso que nos va a formar, este proceso que nos va a formar un hábito, ya es algo que vamos a salir ganando. Más que ganar, van a perder kilos, pero van a perder eso y eso es lo bueno, ¿no? Compartan más un poquito para ustedes cómo han sido los entrenamientos, cómo les ha ido, cómo lo han sentido. Pero antes lo vamos a compartir en video con el público, porque aquí los tenemos y lo vamos a ver. Sí se puede. Vamos, 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 vamos. Sigo. Sí sale. ¿Estamos ahí? Estamos ahí, metro y medio, metro y medio. Tenemos que tocar la línea, tenemos que llegar a la línea. Sí llegamos, sí llegamos. Falta poquito, falta poquito, falta poquito. Estamos ahí. Denle un aplauso, compañera, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien, arriba, por favor. ¿Cómo te sientes? ¿No pasa nada? Vamos a recuperar. ¿Ya te cansaste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te quieres sentar tantito? Muy bien, sentados todos viéndome a mí, por favor. Quédate ahí sentada, viéndose ya. Todos sentados viéndome a mí. Todos sentados viéndome a mí. Separen las piernas. Separen las piernas y van a doblar las rodillas, así como estoy yo. Y vamos a hacer algo que se llama bretzel. ¿Ok? Entonces, vamos a girar las rodillas hacia la misma dirección que yo voy a girar, hacia allá. Giren las rodillas hacia allá. Y giren hacia ese lado, giren por completo. Y dejen las manos en el piso. ¿Qué pasó? ¿Calambre? ¿Calambre? ¡Cuidado! Siéntate. Exacto. Separa las piernas. Exacto. Gírate allá nada más. Y ahora dobla las rodillas. Gírate hacia el otro lado. Vamos a intentarlo. Gírate hacia el otro lado. ¿Ahí ya se quitó? Si para un lado se acalambra, para el otro se va a estirar. Entonces, quédate en esa posición. ¿Sí? Quédate ahí. Dobla un poquito tu rodilla. Y trata de bajarla al piso. Exacto. Ahí estás más cómodo. ¿Ya lo sentiste? Vamos a hacer algo. Acuéstense boca arriba, por favor. Acostados boca arriba. Acostados boca arriba. Ahora, doblen la pierna derecha. Y pásenla encima de la izquierda. Y avienten la cadera hacia este lado. Exacto. Ahí mero. Ahí mero. Quédense ahí. Y exacto. Bajen la cadera así lo más que puedan. Ahora regresen y cambiamos de lado. Vamos a ver qué pasa de este lado. Baja más la cadera, David. Giro. Sí, pero cruza esta por encima. Cruza esta por encima. Por arriba. Exacto. Ahí estás. Estás más cómodo, ¿no? Me quedo ahí. Regreso arriba. Muy bien. ¿Cómo están? Quédense ahí donde están. Doblen las rodillas, por favor. Doblen las rodillas. Crucen las manos en el pecho. Bajen los pies al piso. Bajen los pies al piso. Exacto. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Quiero que con la mano derecha se toquen la rodilla izquierda. Con la mano derecha toquen la rodilla izquierda. Vámonos. La mano derecha a la rodilla, no la rodilla a la mano. Mano derecha a la rodilla. Mano derecha a la rodilla izquierda. Bajo. Cambio de lado. Mano izquierda, rodilla derecha. Me quedo en pausa ahí. Regreso. Cambio de lado. Mano derecha, rodilla izquierda. Me quedo ahí. Muy bien. Regreso. Cambio de lado. Toca mi mano. Ah, qué diferente. Regreso. Cambio de lado. Toca mi mano. Ah, ahora sí se siente. Regreso. Cambio de lado. ¿Qué se quitó el calambre? Toca mi mano. Toca mi mano. Toca mi mano. Toca mi mano. Bien. Regreso. Cambio de lado. Me quedo ahí. Sostengo. Sostengo, 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 sostengo. Regreso. Una más de cada lado. Giro. Cruzo. Muy bien. Regreso. Cambio de lado. Tiempo. 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 Ay, chicos. Qué bárbaro. Oigan, yo quiero decir que esto se ve fácil, pero yo he realizado este tipo de ejercicios y sé que no es nada fácil. Platíquenle un poquito a la audiencia de esto. Pues es que, pues es lo que les decía hace ratito. Esto implica que todo tu cuerpo se, 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 se contraiga, pues a final de cuentas porque es, es fuerza, es equilibrio, es coordinación. Entonces, este, todo tu cuerpo está concentrado y si se alcanza a, 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 o sea, de hecho, el, el, por ejemplo, el dolor físico es parejo, no creas que nada más. Es bien, nada más. Sí, claro. Entonces, todo. Todo el cuerpo. Oye, David, tú te veía que estabas sudando y sudando, están hidratándose todo el tiempo. ¿Cómo hacen? Sí, nos hidratamos todo el tiempo, pero yo desde el ejercicio número uno ya me pone con, con temperatura y, y como es tan intenso para mí, este, me pone a sudar. ¿Sí estás de acuerdo que es difícil? ¿También te costó? Sí, sí lo es, sí lo es. Es, es gradual, yo creo que los primeros días son más difíciles, ayer nos, nos tocó un poco de, de estiramiento, creo que nos ayudó mucho, pero le sufrí más los primeros dos días. Sí, después el cuerpo se va acostumbrando con el tiempo y ya les va a ser súper fácil, pero hay que, hay que ser también paciente y tener esa paciencia con el cuerpo. No creo que sea súper fácil, Nicolás, porque las personas que van, mira, las personas que hacen el ejercicio lo dicen, no, la verdad es que todo el tiempo estás aporreado, o sea, todo el tiempo tu cuerpo está sintiendo el, el ejercicio y si no, pues quiere decir que no lo estás haciendo bien, pero lo que sí creo es que tu cuerpo se va adaptando a la actividad física, su cuerpo, tu cuerpo va como reconociendo ya todo esto, este cambio que además ellos lo están haciendo de forma integral, no, también el hecho de empezar a perder el peso, eso también les, creo que les va a dar ya mayor facilidad para, para hacer. Oigan, pero yo sé que se están hidratando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vemos un video de esto? A ver, ¿cómo los hidratan chicos? Chicos, vengan por favor, hidratación. En lo que llegan les voy a contar una historia, para que tengan una muy buena hidratación debemos incluir sodio, potasio, calcio y magnesio siempre en su agua, ¿de acuerdo? Y esto nos lo puede entregar Hidra To Go, entonces viene en diferentes sabores, es una bebida que no contiene azúcar, entonces créanme, sabe muy rico y va a tener muchísimos beneficios para su entrenamiento. Entonces, cada uno agarre por favor su sobre, sírvalo en su bote con agua, en su shaker y disfrútenlo, disfrútenlo por favor. Por favor, esto es Hidra To Go y es para ustedes. Gracias. Gracias. Créanme, se van a recuperar muchísimo. Hay algo en lo que se están tomando eso, hay algo que nosotros le llamamos los cinco componentes del éxito, en donde está incluido el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento cardiovascular que va implícito dentro del entrenamiento, la hidratación es uno de estos puntos bien importantes, la recuperación también es bien importante y la alimentación. Entonces, si se dan cuenta, ustedes están involucrados en estos cinco pasos que van a ser fundamentales para el logro de los objetivos que queremos en estos 60 días. ¿Ok? ¿Ya lo quitaron? ¿Están seguros? Es adictivo, tengan cuidado, ¿eh? Pruébenlo por favor. Pruébenlo. Les va a encantar. ¿De qué sabor les tocó? ¿Limón? Limón. Está buenísimo. Limón. Y poco a poco van a ir cambiando los sabores y se van a dar cuenta que está riquísimo. No se lo tienen que acabar todo, solamente es, como dicen en Mérida, es un shish, es un poquito nada más. ¿Ok? Pero espero que les guste. Y ahorita van a sentir cómo se empiezan a recuperar. La hidratación es bien importante precisamente para evitar contracciones musculares excesivas. Se pueden traducir en un calambre, pero más porque más del 80% de nuestro cuerpo es agua. Y es bien importante que el balance de hidratación se mantenga de manera constante. ¿Ok? ¿Están listos? Sí. Listo. Perfecto. Vámonos. Hidrat to go. ¿Qué tal? Bien hidratado, suerito y todo. Me encantó. La verdad, yo tengo una duda que me está rondando la cabeza y quiero saber qué tanto se matan de hambre ustedes, la verdad. Y con las nuevas dietas. Hace poquitos días empezaron. Bueno, que nos cuenten el régimen, cómo ha sido. Que si les queda hambre en la noche. Sí, porque nosotros decíamos, bueno, en 60 días es a lo mejor muy poco tiempo y creemos que les van a poner como un régimen muy estricto. Muy estricto. Entonces, ¿es así o cómo es? Platíquenme. Bueno, personalmente lo siento bastante bien. Quedo satisfecho en cada una de las comidas. No es tan estricto, tampoco es algo del otro mundo porque pues Brenda nos analizó antes, nos preguntó antes qué es lo que usualmente comíamos y sobre eso, pues obviamente eligió lo que necesitamos. O sea, nada de que te levantas y media rebanada de pan con una clara y así. Medio chícharo con claro. No, no. Porque a veces hablamos de dieta, de régimen y demás y uno dice no voy a poder comer. Claro, realmente no, la nutrición está cambiando y esto es lo que se está aplicando, ¿no es así? Sí, sí, sí. No, la verdad es que lo que sí nos piden en la mañana es tomarnos por lo menos unos 300 mililitros a medio litro de agua. ¿En ayunas? Que sea lo primero que te tomas en la mañana. Y haz de cuenta que después del entrenamiento es cuando tenemos como la mayor cantidad de proteína. Entonces en la noche vas y te acuestas, o sea, súper satisfecho. Incluso en el día también, como comes bastantes verduras y pues también tienes una buena porción de proteínas y pues quedas satisfecho. La verdad es que matada no está, es lo que les comentaba hace ratito. A veces es nada más incluir cosas que normalmente no haces. ¿Hay algún alimento prohibido que les haya dicho, bueno, esto no lo coman? Pues no, prohibido como tal no nos ha dicho, pero creo que estamos en un, este, como en un mood de vamos a hacer las cosas bien. Entonces realmente tratamos de no salirnos a lo que está ahí. Claro, y es que yo creo que parte de hacer conciencia de lo que comemos, pues es justamente empezar como a equilibrar, ¿no? Si sabes que a lo mejor un día comiste algo que no es tan sano, pues después otros días bajarle un poquito. Pero como ahorita ustedes están en este régimen, pues en estos días, pues sí hay que hacerlo al pie de la letra, ¿no? Hay competencia, entonces, bueno. Así es. Oigan, pues quiero decirles que la producción les tiene una sorpresa que esperamos que les guste muchísimo. ¡Ay, qué bueno! Pero, ¿qué creen? Va a ser después de un corte. No es que quiera yo hacerse las de emoción, pero nos vamos a ir a un corte comercial. Váyanse preparando y agárrense porque les traemos una sorpresita. ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos a un corte!